Señoras y señores, a partir de este momento, si estés siendo un ruido atómico, es porque la rap es grande. Soy aburrido, que mi caina me entretenga y se venga, toda la pinche noche, no digo tener muchas, ando a pata, no ando en coche, ya chole, con esos regañitos, y ya saben que el niño es un pinche drogadicto. Y lo grito, que me perdonen mis besitos, y si lo sabe Dios, que lo sepan mis jomitos, que lo sepan mis jomitos. Que tranza carnal, vamos para el estudio, se va a poner al cien el coto. Simón loco. Si muñeas y perros, acá los aguanto, hay que armar algo chido, ya se la saben. Con la banda loca siempre andamos al cien, que no vale la fiesta, lo queda también. Si tú sabes que show, animo, pues ven a la verga, es la verga, el arte sabes bien. Con la banda loca siempre andamos al cien, que no vale la fiesta, lo queda también. Si tú sabes que show, animo, pues ven a la verga, es la verga, el arte sabes bien. Inhalando de la fina, aunque se ofendan a vecina, de quien se asoma, la ley de asesina. Doctrina, de rimas, de puro loquear, le caemos al grigo, empezamos a improvisar. Nuevas canciones, hay conspiratones, con la dama chola al lado de esos dos pelones. Locos de la hace, fieles a lo real, aquí lo que rifa se llama de criminal. Locos anormales, sonando en la base, contando lo que viven, como hacen y deshacen. En lo que eras, batallas, siempre improvisando, no falta el cotorreo, lo que vivimos a diario. Peleas, campales, desastres naturales, junto con los tíos, puros vatos anormales. El sexo, las drogas, es lo que me gusta, que marco mi perdón, de la que me pone busca. Que vos, Lil, ya estamos afuera del estudio, ey carnal, tenemos unos caguamas, que se arme el coto. Ey, que tranza, locos, que se arme, súbale, que empiece la fiesta, machín, sobres. Con la banda loca, siempre andamos al cien, que nos va de la fiesta, lo que era también. Si tú sabes que yo animo, pues ven a la verga, es la verga, el arte, sabes bien. Con la banda loca, siempre andamos al cien, que nos va de la fiesta, lo que era también. Si tú sabes que yo animo, pues ven a la verga, es la verga, el arte, sabes bien. Ahora he sido pa' todo lo comprendido, 11 de la mañana todavía me siento juido. De marcas a B-Lady para el mar, un coto chido, le caigo en las caguamas, ganas y un buen gallito. Esto se prende, el ambiente se siente, donde la gente lo sabe, que estamos presentes. Los delincuentes sonando en la base pariente, domingo de rap en caliente. Para la clica, o mi la droga rica, que mantiene alucina a tu gente, tu barrio y tu chica. Sabes que sí, que a trones es la acción de piratones, puros vatos, bien cabrones, locos, dos con los pelones en la city de leones. Hoy día de lo que da, ya saben que el show con la raza pandillera, es el arte criminal, controlando donde quiera.